Lo que sabemos es que por ahora Royal va a empezar en el lado azul en este primer mapa, Epa, y bueno, a Vikla le focusean bastante, ¿eh? Dos vans al millenar de Raleaton tienen miedo, ¿eh? Oye, la Kali, se jugó una Kali, creo que fue en la última serie, la anterior contra Tete, y la jugó bien, ¿eh? Para mí su mejor pick en lo que lleva de año, porque bueno, estaba ahí en su prime con el Azir, la Tristano, sus picks insignia para enloquecer a su propio equipo. De hecho, vemos que el entrenador de Raleaton ya se quita el Azir de encima por lo que pueda pasar, ¿no? Y quería resaltar una cosa, que hoy es el Festival de los Faroles. Hostia, ¿ese es hoy? Que es cuando tradicionalmente se come Tangyuan. Entonces hoy tiene que venir en su prime el malabarista. Es el Festival de los Faroles, entonces son... Van a jugar al Moos, Jax, y se van a comer Tangyuan. Vale, vale, vale. ¿Quién es el primero? Van a jugar al Moos. ¿Moos? Porque hace faroles. Ah, al Moos, coño. No he jugado nunca al Moos, me parece. No sé cómo se juega, no sé si se tiran faroles. Sí, bueno, a ver, al Moos, al Poker, cualquier juego así que pueda haber un poquito de engaño. Bueno, también te puedes tirar un Farole en el League of Legends, ¿eh? A veces lo han hecho. La típica de, oh, sí, mira, estamos en el Nashor. Y luego no hay nadie en el Nashor, solo había uno, ¿sabes? Bueno, te pones ahí a tirar habilidades al lado de un Ward. Me gusta, me gusta esta estrategia. Bueno, decíamos lo de la tople, que hemos hablado mucho como si fuera a ser una línea importante. A Udyr contra Casante. Buenos días a todo el mundo. Los camiones, ¿no? Ha llegado la tractorada, ha llegado a China también. Lo que me sorprende es ver aquí al Huawei. Lo jugó ya el otro día también, ¿eh? Contra OMG. Está apareciendo bastante ya. Me gusta que salga ese campeón, que la gente, o sea, que los jugadores se acostumbren a este muñeco como tal y que... Pregunta seria. Dime. Perdón, ¿eh, Kinky? No te perdón. ¿Cómo lo pronunciamos? Huawei, H-wei, solo wey. Claro, wey ranquea a wey. No, wey no, wey no. Wey no. Es que lo he escuchado aquí en España. En España hay gente que lo llama wey. Wey, ¿no? En español la H es muda, entonces es wey. ¿Qué dice el expositor de campeones? ¿Qué dice Sharin? No lo sé, no lo ha subido este vídeo. Si no lo dice Sharin. No, porque creo que este no lo hicieron, o lo salió tarde o algo así, no lo vi. En el año nuevo chino no lo han hecho. Yo es que lo haría como el móvil, ¿eh? Huawei. Huawei. ¿Huawaii? El hombre wey. Pero es que no nos patrocinan, tío. Ya. Claro. De hecho, Oppo patrocina a la LPL, ¿no? De hecho, igual nos quitan el coste. Si tengo que decirle wey, lo llamaría como el niño wey, ¿sabes? Le llamamos Oppo. Le llamamos Oppo. Oppo no, tío. Oppo se me va a olvidar. ¿Eh? Espérate, espérate, espérate. ¡Eh, eh, 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 eh! Es Orsupor, ¿no? Es Orsupor con la… Orsupor para zona. Con la… Con la esta de abajo, ¿no? Bueno, el Udyr se ha jugado… El Udyr se ha jugado jungla, ¿no? También. En plan, en teoría, ese flex existe. Sí, podría sacarse, pero es que viendo la escena me pinta mucho, ¿eh? O sea, pueden mantener el flex todavía, obviamente. Sí, sí, lo digo. Pero es que no estando ni Nautilus ni Tan Kench, es como con qué acompañas la escena, sino… A ver, en sí puedo acompañar… Tampoco tiene mucho sentido flexear un Udyr para hacer counterpick de top con un Orr, no sé… Ya, ya, la verdad que no. Pero el chico… O sea, cualquiera de los tres picks, o sea, aparte de la escena, puede ir a la bolding perfectamente, ¿no? Para acompañarlo. Bueno, el Huawei, sí, pero el Huawei lo querrás en medio, yo creo, ¿no? A lo mejor, yo que sé, la asunción se tiene un farol ahí… Lo juega a la bolding. Ah, como sería de los faroles. Lo voy a soltar durante todo el día, ¿eh? No, 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 lo van a resolver ahora, a ver qué es lo que… con lo que cierra Rareato en su composición, en que… yo creo que deberían piquear la jungla, porque para mí el Udyr en la jungla pierde bastante potencial de lo que tiene, de hecho por ahora están mostrando el Graves, no sería… Está asomando, está asomando bastante últimamente el Graves, ¿eh? Sí, 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 y me pinta, y me pinta en la composición, ¿eh? Es una composición muy agresiva, de corto rango, pero que luego tienes el escalado de la escena, te potencias mucho con la limpieza del Huawei, te puedes volcar con tres tíos fácilmente sobre los… los tres carries que tiene la composición de Royal, que tienen poca movilidad. Bueno, lo único, yo creo que el Rareato va a sufrir mucho en early con el tema del rango, ¿no? Sí, la verdad, bueno… Es rara, ¿no?, la composición, porque tienes como campeones de muy corto alcance y luego campeones de muy largo alcance, como puede ser el juego y la… el juego y la escena. Sí, y luego la escena, cuando empiezas a escalar, es lo que te va a… a permitir, yo creo, equipararte un poco, ¿no?, a ese… a Alvaro y la ASE. Aún así, la composición de… de Royal, que es bastante estándar, ¿no?, quitando un poco la ASE support, es una composición que hemos visto ya bastantes veces también, van a estar muy cómodos en la línea inferior, o deberían estar muy cómodos, y que también, Kinky, pues les permite un poco hacer lo que hemos comentado antes, ¿no?, que Wei pueda jugar para Tanjuan en estos primeros compases de la partida, y luego esa prioridad moverla hacia una de las líneas laterales, en este caso, obviamente, para mí, como analista, yo la movería a la boldlane, que es donde tiene los carries, el casante, en principio, uno para uno contra Lord, no va a tener nunca riesgo de morirse, incluso él puede sacar alguna kill. Yo es que te escucho y digo, ojalá fuese verdad que van a jugar hacia la boldlane, pero es que hay una cierta sensación que te dicen, es que van a… va a ir el bot to top a gankear al Orn. No, 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 por favor, no, por favor. Es que lo… No sé por qué, o sea, que van a hacerle un gangal. El Orn es suport, Kinky, espabila. Al Orn, al… Ha sido fallo mío que le he dicho yo, casante contra Orn, y es casante contra Odile. Sí, 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 perdón, no, no, bueno, igualmente, estaba empanado, ojalá, ojalá. Es que a ti ya ni te escucho, o sea, a ti, o sea… No, ya, ya me he dado cuenta. Por eso le he dicho a Kinky, no te lo he dicho a ti, porque ya no me quieres hablar. Hostia, en esta partida me gustaría ver un Big LaCarrie aquí, eh. Es que si no hay un Big LaCarrie, bueno, mucho tiene que remar Nayu, ¿no? Hombre, van a ser estos los carros de Reiratom, pero… Es que el early game de Reiratom pasa por las manos de Nayu. Le quieren invadir. Uy, cuidado, uy, bueno, bueno, vaya saltito con la piña y en la visión, cuidado. Tan Joan que ha tenido que flasear, lo quiere seguir, Zora, perfecto, ahora lo va a pillar, la primera sangre, que va a ser para el equipo de Reiratom, empieza fuerte Shaoshu. Se queda esa primera kill, que le va a dar incluso un poquito más de alas, eh, para pelearse con el casante en línea. Bueno, se comieron a Tan Joan, ya, nivel uno, o sea… Y cuidado aquí que la Volender Nege estaba esperando la rotación de la de Reiratom. Sí, pero… Has hecho el ridículo aquí, el tradeo incluso es bueno para Reiratom, que se va a llevar un par de almitas el bueno de Asun. Ah, pero… No han pillado los miles de la primera oleada, ¿eh, pa? Reiratom no ha pillado experiencia. No, y Royal no sé si la ha llegado a coger, eh, porque no sé si estaba lo suficientemente cerca. O sea, van a tardar en subir al… al level 2, eh, la Volender Reiratom. Oye, se acaba de incorporar a la llamada una personita que está muteada. No sé si quería… No sé si quería venir a saludar, venir a presentarnos, ¿no? Shoto, que nos habla, entiendo que desde el Beijing Jingdong Esports Club Arena. ¿Estás? Estás muteado. Tenemos… Cuando podamos encontrar una conexión… Ahora, a ver, ¿shoto? A ver, ¿habla, Shoto? No habla, no nos comunica. Ha quedado un mudo tras el level 1 de… Hay muchos kilómetros. Hay muchos kilómetros de aquí a China y obviamente las palabras a veces no llegan, ¿no? Cuando pueda decirnos algo, cuidado. Aquí con Wei, que lo están invadiendo. Se está moviendo Shaoxu. Nos ponen la acción abajo porque llega el cabezazo de Zora. Min que se ha comido el noca, pero, bueno, solo ha tenido que gastar el curar. Está metiendo esa presión que comentábamos, ¿no? De un principio que deberían poder impartir sin ningún tipo de problema a la Bolín de Royal, mucha presión sobre la torre rival, habiendo sacado ya menos de… Bueno, apenas tres minutos, perdón. Una primera placa, que está bastante bien, la verdad. Nayuki intentaba aquí algún tipo de embed, pero, bueno, solo ha podido conseguir visión, robarle un par de minions a su midlaner, merecido, Vikla. Epabila. Vikla seguro que cobra diez veces más que Nayuki, que viene del ALDL. Pues, oye, que se lo cobren minions, por lo menos, ¿eh? Claro, Nayuki ha tabulado, ha visto que iba por delante en minions y ha dicho, bueno, pues te quito dos. Y ahora esos dos son los que va por detrás. Bueno, menudo espabilado, Nayuki, se las sabe todas. Hombre, para que le renoven. Oye, tenemos segundo intento. A ver, hola, hola. No pasa nada, en algún momento lo conseguiremos, si no, no te preocupes. Tenemos tiempo. No manda fotos. Para gestionarlo. Tenemos tiempo. Cuidado, aquí que Shaoshu se corre, se come dos torretas. ¿Cómo? Le corre a hostias la torreta. Espera, espera, que ahora la gente puede hacer esto, ¿eh? Que ahora la gente puede hacer eso en el chat, ¿eh? ¡Hostia! ¿Se corre cómo? Bueno, a ver. Duero espectacular de top laner, ¿no? Kinky, la top laner, Shaoshu contra Bride, mecánicas absolutas. Sí, no, dos genios guiales del top laner. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¡Oh! ¡Soto! ¡Buenos días! ¡Ojo! No, estaba muteado. Histórico. Tenía los votos muteados, pero... Sí, estoy en la fila. Hay como 2.500 personas entrando al stage ahora mismo. ¡Hostia! ¿En serio? 2.500 reales. Es la capacidad del stage. A ver, que te puedo mostrar, pero... Me haría raro en media partida, ¿no? Bueno, luego, cuando acabe, en mitad de la pausa, podemos... Sí, en la pausa. No, no, no. Sí, 2.500 reales. ¿2.500 personas? El stage tiene más o menos esa capacidad. Sí, sí, es la capacidad del stage, más o menos. Es una salvajada, ¿eh? Es más que el estadio que va a tener el MSI en Europa. Son 2.300 personas más que... O sea, creo que si sumas todas las personas que pueden ir a la LEC durante una temporada regular, no da 2.500. Pero bueno, pasaba a saludar, a desviarles lo mejor en esta primera serie y a preparar el internet y todo. Pero ¿qué tal el ambiente? O sea, ¿son todos de J.E.G. o tenemos algún chaquetero por ahí? Quiero decir que veo que la mayoría son de Bili Bili. ¡Toma! ¿En serio? ¡Vamos! En serio. Callando bocas, callando bocas. No creo, ¿no? Sí, un poco Barça entra Frankfurt. Se repite la victoria. ¡Ahí va! Bueno. Han vendido la localidad los fans de J.E.G. No están contentos con la derrota del equipo del otro día, ¿eh? Por lo menos sacamos dinero, tío. Para... Tengo una sorpresa al entrar. Te muestro. Tengo una sorpresita y al entrar al stage, ahí les muestro cuando entren. ¡Ojo! Vale, vale, vale. Vamos, estamos en contacto, Soto. ¿Nos vas comentando cualquier cosa por escrito, ¿vale? ¡Venga! Oye, ni tan mal, ¿eh? 2.500 personas. Es que me parece una barbaridad. Yo, obviamente, es por lo que abogo que llegue a pasar algún día aquí también en Europa que un equipo tenga un estadio. Obviamente no con 2.500 personas, pero con capacidad para 500 por lo menos. Tú imagínate, Kinky, poder ir a ver a Koi, que yo sé que a ti te encanta Koi, y estar ahí con otras 500 personas en la grada animando a Mirwin, animando a Alvarito. Sería espectacular, ¿eh? Encima, aquí por cultura un poco también del fútbol y tal, estas cosas nos gustan un montón a nivel de ir a apoyar a nuestros jugadores como tal, ya sea de porque eres de su equipo o porque los jugadores te caen bien y tal y lo que sea. Poder ser 500 personas. Imagínate eso, un Koi, SK o... Sí, y en el estadio de Koi, ¿sabes? Ahí con los jugadores en directo... Podrías elegir cualquier equipo y has elegido SK, ¿eh? Ya, bueno, pero a lo mejor tiene sentido, ¿no? Que sea SK. Claro, también tiene sentido que sea SK. Claro. O sea, podría haber hecho otra narrativa de rivalidad. Te parecen más rivales SK. O sea, no te acuerdas tú de aquel enfrentamiento de Koi contra SK en 2013, semifinales del IEM de... El clásico, ¿no? Oye, por cierto, que no lo hemos comentado, pero mientras tanto, mientras estaba Soto por aquí hablándonos sobre la gente que entra en el estadio de JDG y que hay mayoría de fans de Billy Billy, bueno, pues Rareatom aprovecha para hacerse los tres primeros Kevin, se ha hecho un primer dragón Royal, la verdad que están trabajando el mapa de manera opuesta a los dos junglas, ¿no? No se han encontrado prácticamente en ningún momento, nada más que en ese invade que intentaban a nivel 3 los de Rareatom. Y la acción, pues, la verdad que está siendo bastante pausada, ¿eh? Pero bueno, a nivel de control de mapa, yo creo que por composiciones también se puede entender. Sí, no ha flipeado mucho el bueno de Wei, ¿eh? Con este Jarvan, con líneas que en principio podrían ser vulnerables como este... como este Juey o la Senna. Y, joder, al final está pasando lo que debería pasar en este matchup, ¿no? Que Nayiu farmea mucho más rápido. Cuidado aquí el Fear, que se cometan, Joan. Buen... Buen traderito aquí, por parte del artista de la Midlane. Lo del Huawei Rock es... Los daños que tiene, tío. Y la combinación de habilidades, ¿eh? Porque es que te puede hacer prácticamente de todo, moch. Es que, literalmente, le falta un dash, pero creo que tampoco lo necesita. Oye, oye, que le van a adivinar y se está pegando un baile debajo de la torre de zona. A Wei, no hay huevos. Si se hace uno o dos. Claro, pero es que había tres. Pero es que había tres y Wei no ha querido pasar. Ahora, ahora. Buena, buena. Estamos esperando el momento exacto, ¿eh? Pa, le quieren hacer lo mismo a Briz arriba. Cuidado. La oleada que la están recogiendo los chicos de Rare Atom para que no llegue a defenderla. Se empieza a tanquear Shoshula Torres. Pero no tienen rango ni daño suficiente. Se protege Briz perfecto. Un dais bueno abajo. Un dais pocho arriba. Lo quieren volver a intentar. Briz que se puede llevar a Shoshula. Último golpe de torre que no llega. Juegan ahora bien con los rangos. La kill que se la quedan a Yu. Sacan unas plaquitas. Bueno, pues oye. Consiguen tradear uno por otro. El problema es que abajo te han metido tanta presión en el regame, pa. Que la torre va a terminar cayendo. Sí, la de top. Que no la va a poder defender tampoco Royal. Pero gana muchísimo, muchísimo. Bueno, cuidado porque... Se les va de tiempo. Pensaba que bajaba más rápido. También es verdad que Nayu ha preferido pues aquí hacerse los Kevins. Ya tenía los tres del primer spawn. Así que se aseguran los Canekrines. Vamos a ver... Vamos a ver el Dibio este que ha durado seis horas. Briz. Cuando nos lo han enfocado ya no tenía ultimate. Ya no tenía prácticamente mana. Ah, lo haga hasta aquí intentando el intercambio. La verdad no me acaba de ilusionar esta ultimate. Mola. O sea... Muy malo el intercambio. Guárdatela, ¿no? Para el momento más denso. Por lo menos puede, eso sí, limpiar la oleada, alargarlo un poquito, un poquito más. Pero es que aquí, o sea, no había nada. Shaoshu que se tanquea como 12 torretazos. O sea, Divea y Redivea cuatro veces. Es que se ha salido justo del agro de torre en el último milisegundo, ¿eh? Porque si llega hasta el estuneado medio segundo más hubiese cargado otro automático a la torre y ahí a lo mejor hubiese podido cambiar las tornas. Pero bueno, oye, muy cómodos, ¿eh? Yo veo a los dos equipos en la partida ahora mismo, los dos escalando tranquilamente. Tienen buenos escalados en ambas composiciones. Incluso diría que lo estás gestionando un poquito mejor, Royal, por el tema de los dragones, ¿no? Al final estás ya con con dos, estar tan solo a uno de punto de alma. Es verdad que no te ha salido de lo mejor del mundo, pero te puede ayudar también un poco en términos de de escaramuza. Si quieres intentar presentar alguna cazada que tienes mejor composición que la del equipo rival, pues ni tan mal, ¿no? Para Royal, que estás muy tranquilos en la partida, a pesar de estar Brave sufriendo un poquito. ¡Hostia, vaya mierdón! Bueno, vaya mierdón. La diferencia de alturas. Cuidado, Shoto. Cuidado, Shoto, que te va a pasar la flecha por la cola. Cuidado. Aquí la iniciación de zona sobre el WX que flashea para comerse todo. CC la ultimate del juego y que también es buena. Hasta luego. Nayuki aporta su daño. Y, bueno, ridículo histórico aquí del tirador de Royal. Qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza, por favor. Se golpea. O sea, pero se había fallado. No me jodas que no esperabas más que esto de LWX. O sea... No, no. Yo no, pero porque los dos últimos años de LWX son malos. Ahora estará por ahí escuchándonos Leo y de repente aparecerá en el chat y dirá entro y lo primero que escucho es que el WX es malo. Teniendo un mundial, no sé qué. Esto sería muy típico, ¿no? De Leo. Que no sé dónde está la verdad, por cierto. Coño, después de remar toda la semana en lo que se le viene la siguiente, pues seguramente durmiendo o en el gimnasio. Puede ser, puede ser que esté en el gimnasio, es verdad, es verdad. Pero no sé, yo es que el WX, pues no, ya hace tiempo que no espero nada de él y luego pues nos puede sorprender como pasó el año pasado que tuvo alguna serie bastante buena y dijimos, hostia, pues mira, el WX ha vuelto, pero no, vuelve momentáneamente, ¿no? Bueno. Es que justo antes de esta jugada iba a preguntar, ¿Ha tenido alguna gracia el Orn Support? Porque, no sé, sí que puedes aguantar como, puedes tanquear mucho los tradeos en la botlane, pero hemos visto, ¿no? Que defender DBOs no pueden y además, siendo Support, no vas a conseguir los niveles esos que necesita Orn para conseguir las mejoras de ítems. Entonces, ya, eso es lo malo del Orn Support y por lo que se dejó de ver en su momento también, ¿no? Porque al final es importante llegar a ese nivel 13, al final los support son los que menos nivel cogen, pero, cuando lo entra alrededor de la escena, cambia la cosa, cuidado, porque llega la iniciación, tiene que salir Wey de la zona con el combo de bandera, la flecha se la limpa instantáneamente Zora, el Heraldo que se lo ha terminado quedando, el Raleaton que tienen todo el pit de la parte de arriba del río controlado, entra Wey con el combo de bandera, muy bien, el cataclimo perfecto, deja encerrado a Shao Shu que no puede salir, es un Udyr que no tiene demasiada movilidad, Andoyarvan al kill que es Paraguay, pero el objetivo se lo ha quedado a Raleaton y con Heraldo y seis Kevins, cuidado que la podrían intentar liar, eh. Bueno, falta que no la lien en la iniciación, perdona, perdona, porque viene en la cara y le vuelve a dar de refilón a el WX, esta vez estaba en posición segura, ahora sí, pero es que el WX juega con fuego, a veces. Iba a decir que falta que no la lien conduciendo, que tuvimos una época que parecía que los jugadores habían aprendido, pero han vuelto, han vuelto a las andadas. Yo te tengo que decir, ¿vale? Porque no juego mucho y lo que juego es Surf ahora. He utilizado el Heraldo cinco veces y no he tenido nunca ningún problema. O sea, yo no sé dónde está la práctica. Yo me metí a herramienta de práctica a probar el puto Heraldo. No es tan complicado. No es tan difícil. Que no es tan difícil, tío, que yo no sé dónde tienen la complejidad los chavales. No sé, debe ser que a lo mejor el TR funciona diferente, ¿no? En el TR a lo mejor es que va de otra manera. O sea, yo entiendo que deberían cambiarlo porque si eres bronce lo vas a hacer mal la mitad de las veces, porque sí que hay que tener como un poco de rapidez. ¿Qué te han visto? La flecha, cuidado, va a llegar sobre Zora, la que evita perfectamente con la W, un poquito más de daño, pero es un horn y se lo tanquea. No tiene ningún tipo de problema. Eso sí, no va a tener ahora estas herramientas disponibles el equipo de Royal para pelear por el dragón. Uy, pega ya. Podrían haberle pegado más, ¿no? En plan, ¿a Zora? Sí, o sea, si le metes la ulti de Tang Yuan, la ulti de LWX. Pero es que hay dragón, ¿eh? Hay dragón en 30 segundos. Ah, pensaba que era Jack, tío. Mira, 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 mira. Hostia. ¿Eh? ¿Qué hace? Nada. Va al dragón, va al dragón. Pero, es una persona responsable, es una persona responsable y ha utilizado el transporte público para llegar antes a... Y salen más canegres. Perdón. ¿Cómo te gustan los canegres, eh? Soy canegres, como lo supiste. Empieza el dragón en el equipo de Rare Atom, llega el teleport de Brick para incorporarse a la jugada. Cuidado porque no han visto a Shaoshu por el flanco, mitad de vida del objetivo que ya ha bajado. Intenta colocar la bolita, llega la cabra, la llamada de Forja, la devuelve, perfecta, combinada con la definitiva ahora de la escena que no ha impactado en prácticamente nadie. El objetivo se lo asegura el equipo de Rare Atom, que también quiere sacar la kill sobre Tanjuan. Muy bonito aquí la jugada con el Huawei, Brick poniendo el pechito, pero nadie más pegando, tienen dos carries, no pueden pegar ni un solo autoataque. Entra Wei de nuevo con el combo de bandera, muy bien, encima de Bicla, la definitiva, la ha echado al cangrejo invisible del río, acaba cayendo también el bueno de los de X, Wei que va a ser el siguiente objetivo, la intenta rematar como puede Asuna al otro lado del pit y el único con vida ha sido Min, pero lo han cazado también por el otro flanco. 5 por 0, objetivo y Rare Atom que se pone por delante en la partida de Pan. Madre de Dios, madre de Dios, que pelea de Royal, sí que es verdad que el Horn está siendo muy bueno, la verdad, ya me han convencido y ya me gustó porque todos los carries de Royal son inmóviles entonces como siempre quitas de la pelea a uno simplemente por usarla, uno por lo menos, simplemente por usar la ultimate, aquí les zonean a la perfección y a partir de ahí es que, bueno, también LWX se lo toma con calma, pero o sea, mira cómo está jugando, está jugando la teamfight en un puto arbusto, pero qué es esto y mete la flecha, la flecha ming y bueno, se pasea, esa ulti muy rara, esa ulti ha sido muy muy rara. Director de orquesta al puto LWX, eh. No, no, el LWX dice, ¿me sentasteis el otro día en el banquillo por LP? Tranquilos, que voy a estar sentado, pero mientras juego. Bueno, no te extrañe que vuelva LP en el siguiente mapa, eh. Pues ojalá, porque para lo que está haciendo LWX esta partida, la verdad, yo lo siento mucho y ha sido, obviamente ha sido un gran AD carry, de esta liga, pero, hostia, lleva unos anillitos cuidados, van a volver a pillar a Tanjuá con la cabra, muy bien, la kill, que se la va a quedar Bikla, que sigan avalando. No, es que Bikla cobra más que Nayiu, bueno, y Nayiu, ¿qué está haciendo esta partida? Nada, lo está haciendo todo Zora, mamá, vaya partidita, está haciendo el support, qué partidita más buena lleva con el horn, madre mía. Un genio, un genio, realmente Zora, que a mí me cae bien porque vi un stream suyo hace 50 años, que era el único, o sea, me metí a ver streams en Huya, sí, y el único, pero era como las 2 de la mañana o algo así, que es una hora criminal en China. Los Caneckers, ahí están, hostia, es que fíjate como en la torre, gracias a los Kevins, madre, si no han necesitado ni oleada. No, no, bueno, el macro para los, para los gajotas, nosotros no necesitamos oleadas. Había dominios caster y uno de ellos estaba un tercio de vida y solo con los Caneckers han tirado la torre. Una fuerza, una fuerza imparable los Caneckers. Hombre, es que estamos dominando el mundo, Kinky. Es que, hay que decir que ahora mismo la diferencia que hay, aparte de la botlane, que es una barbaridad. ¿Esto? Y otra vez. Quieren pillar a Zora. Quieren pillar a la herramienta principal de Rareat en definitiva de Senna para ver si consiguen salvarlo, pero va a estar imposible, Zora, que se quiere marchar, lo remata Wey con el pinchito, banderazo y para casa, kill sobre el support, pero claro, te sacas una kill, EPA, y de qué te sirve si no puedes hacer nada en el mapa. Rarete, Rarete, bueno, pero por lo menos, oye, que le entre un poco de mental al genio de Rareatom, ¿no? Igual si le entra miedo, nos deja de iniciar en todas las peleas de objetivos y a partir de ahí podemos competir, el problema, dos ítems en Bicla, dos ítems y pico en Naoyu, incluso ahora, ¿no? Que tuvieras una teamfight como en los términos de RNG, ya se complica, ya se complica, deben, pues esto, lo que te aporta la Ashe, pues buscar cazadas, buscar situaciones en las que Rareatom no esté preparado para pelear, pero tampoco se están hubiera extendido demasiado, ¿no? Tampoco están respetando mucho. Y hay Kinky, hay dos elementos clave, perdona, que si miras el marcador debajo, se puede entender un poco también cómo se está desarrollando la partida y por lo que Rareatom está ahora mismo dominando. El primero es ver los marcadores de todos los integrantes de Rareatom, tiene una composición que es ir en piña prácticamente todos juntitos y si te das cuenta pues todos tienen un montón de asistencias, prácticamente han participado en todas las kills y los que no pues las han rascado, ¿no? Y la otra es la itemización del Varus, acaba de conseguir ahora mismo su segundo ítem, la Sena estará a puntito y estamos hablando de que es una Sena no farming, no consigue tanto oro como la que se va llevando los minions porque prefiere priorizar las almas. Está teniendo muchos problemas ahí el equipo de Royal en términos de oro con su ADC. Y ya parece también que el Horn que se está itemizando bastante barato y es ultratanque el Varus no se lo puede bajar ni pegando toda la combinación de CC que tiene que tiene un RG que es bastante alta pero esto en unos minutos lo va a tener aún más complicado aparte el Grave va muy 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 bien está ultrafarmeando al Jarvan ya va suelto prácticamente el daño que tiene el Readon por composición es muy alto no sé muy bien cómo lo pueden combinar porque aparte veo que Ming no para iniciar sobre Lord que es el pick suelto que pueden conseguir y que a nivel de cazadas no tienen muchas más opciones pero yo a lo mejor estaría buscando un poco yo que sé al Graves o a Vickla un poco a ver si es más eficiente lo están buscando un poco como cuando juegas contra la Senna Tankens que vas a por el Tankens en vez de a por la Senna porque es obviamente el elemento que quieres eliminar primero de la ecuación si te quitas al Horn pues se acaban esas iniciaciones de la cabra se acaba toda esa frontlane molesta que no permite al WX pegar y por lo que se tiene que quedar en un arbusto resguardado para que no le pillen es que ¿quién cojones se supone que pega en roya? pues todos y ninguno yo creo que le pegan a la bandanga un poco o sea el que más puede pegar en una teamfight es el casante ¿no? porque sí porque Tanghan tiene un combo cierto burst sí o sea pueden pues burstear a Asun burstear a Vickla tal vez si les pillan bien a uno de los dos y luego vienen a por mí la flecha ahora que es muy buena por parte del support de Royal para mí no es que se alegra que ha tenido que salir con el combo de bandera de manera defensiva porque estaba totalmente pinzado la verdad que muy defensivo aquí pero muy rápido para evitar esa vuelta de la cabra elemento que no van a tener disponible pero bueno en principio ambos equipos que están muy pausados muy calmados de hecho Rariaton perdón se ha podido hacer ese segundo dragón de océano sin ningún tipo de contestación porque Royal obviamente no son capaces de pusear más allá de la línea del río estaba mirando aquí los cooldowns entre la ultimate de Zora y Ming porque aquí puede tener una ventanita RNG de si Ming encuentra una flecha rápido pues bastante bien aquí el bueno de asumir las armas pero esto no bueno y justo te lo digo Vikla que ya tiene tiene este escudito va a ser muy difícil iniciar sobre él LWX que tiene que gastar el fantasmal para que no se le tire encima todo el equipo de de Rai Raton y y el problema de RNG de nuevo ¿a quién vas a intentar cazar si si Rai Raton es un grupo de cuatro? y es lo que hemos dicho es que al final es que tienes esa composición como le gusta también a Sara decir con la formación tortuga y es que al final es lo que estaban buscando y es muy difícil entrar si no consigues hacer la cazada sobre Zora como decíamos va a ser muy complicado para Royal intentar buscar algún tipo de teamfight esto por ahora no sé si lo van a conseguir porque está Rari Raton haciendo bueno no sé si es un farol pero la verdad que parece que van bastante en serio los tres tíos a melee poniendo o haciendo de guardaespaldas y los otros dos carries intentando bajarse el Nashor que ha tenido que tirar el cataclismo directamente sobre Shoichu porque se había vuelto totalmente loco enajenado la cabra de Zora con el flash que no ha dado a nadie la vuelta bastante extraña Min que intenta pokear como puede al menos les han parado el objetivo ese Nashor que obviamente entre los dos carries no lo podían tanquear lo iban bajando despacito para ver si también Rari Raton sacaba alguna cazada pero por ahora Royal ha conseguido parar esa primera embestida puede venir una segunda aunque por ahora van con pies de plomo cuidado porque Wey está escondido creo que es más peligroso para él que para nadie de Rari Raton efectivamente se tiene que pirar de la zona ve como le roban el azul y bueno se va triste para casita Rari Raton que otra cosa no pero le falta un poco de DPS sobre el varón tarda bastante en bajar cuidado porque RNG está intentando entrar en la zona sí que es verdad que Zora no tiene ultimate pero flanco de Shaoshu parece que puede ser bueno RNG que bueno se va a dar toda la vuelta a la rotonda ¿dónde cojones está yendo esta gente? uy cuidado quieren pillar a Breeze habían visto a Shaoshu se han podido posicionar bien Wey que está esperando también a que le vuelva el cataclismo todavía queda un rato perdido bastante vida Naoyu que se ha quedado 200 se tiene que ir de la zona va a tener que pelear Rari Atom sin uno de sus principales integrantes Royal que gana la prioridad Royal que mete muchísima presión ahora y lo han jugado de manera bastante eficiente van a poder sacar la torre de medio se van a llevar este bounty que también es importante cuidado con top que se les ha puseado un poco pero gracias a esto le va a permitir incluso a lo mejor pelear por este tercer dragón de océano el problema para Royal vuelve el ultimate de Zora es lo que hemos visto ahora que si realmente Rari Atom no tiene esa herramienta de iniciación la compresión de Royal ahí ya es buena ya puede tener espacio el WX para pegar la Ashe y la Orianna a cualquiera que se acerca pues le van a hacer muy complicado a ponerse sobre los carres de Royal y aquí con ya todas las herramientas disponibles en la conversión de Rari Atom que Royal ni lo quiere pelear parece que están haciendo un intento tímido de controlar la zona del varón que bueno está bien puedes intentar aprovechar esta visión para alguna cazada tal vez cuando Rari Atom intente recuperar la zona pero es que Zora va siempre de porter de discoteca entra primero a todas las situaciones y ya hemos visto que tampoco es que ni a Royal le apetece le apetece cazarlo y si a ti ya Zora ya ha llegado a ser nivel nivel 13 así que poquito a poquito van a empezar a llegar esos esos ítems de orn ¿a qué nivel has dicho? me vas a hacer alguna rima arriesgada arriesgada no es la típica arriesgada se las sabe hasta mi sobrino de 8 años sí señor cuidado aquí que quieren pelearse ahora por un guardián de visión total lo consigue eliminar finalmente el equipo de Royal que ha perdido toda esa visión que habían ganado en apenas 20 segundos en el río van a pillar a Breeze llega la cabra la cabra que va a golpear a dos objetivos a Min y a Breeze no hay nada de follow up Tanjoan que está poniendo la bolita para zonear a Nayiu que se tiene que exponer bastante pero corre mucho este Graves puede salir también gracias a su movilidad de la zona sin sufrir prácticamente daños se reposiciona de nuevo Rare Atom que ha vuelto a ganar otra vez todo el control del río lo quiere de nuevo eliminar Breeze esto ya lo hemos visto pero ahora no hay nada más que un Shaoshu salvaje intentando defenderlo en este momento no han podido hacerlo se tienen que resetear cuidado cuidado Asun cuidado Asun que no te vean uff por poquito 3 segundos han faltado bueno oye por lo menos Royal tiene dos torretas esto es lo que les queda esto es lo que les queda para Skander está mirando el mapa y joder Royal como no controlaba nada ahora por lo menos oye tiene cierta visión alrededor del Nashor como que le está costando a Rare Atom acabar de acabar de presionar en todos los lados del mapa o por lo menos como forzar a Royal a una zona quitarles el control otra torre y seguir peleando ojo ese ese botín de objetivos que se lleva Breeze en la top lane poquito a poquito se acercan ya solo 5000 de oro de diferencia entre los equipos pero bueno por lo menos LWX ya tiene ya tiene tres ítems Tang Yuan tiene dos pero oye tiene ese brazalete de la buscadora o no sé si se sigue llamando así porque como le han cambiado la activa bueno como le han puesto la activa del del Zonias imagino que yo lo sigo llamando así la verdad si le han cambiado el nombre pues pido disculpas pues que espabilo es un brazalete de la buscadora de toda la vida ¿no? ¿a qué se va a llamar? ¿el brazalete brazalete coronómetro de la buscadora temporal? es que nunca lo he visto como un brazalete entonces parece aquí ¿nunca lo has visto como un brazalete? nunca has visto los ítems en grande ¿no? siempre has visto la imagen chiquitita ahí está pues nunca me imagino como un brazalete porque nunca lo he visto en grande claro porque es literalmente un brazalete pero claro yo veo monigotes casi bueno monigotes veo trozos de colores sueltos sin definir es como también podría ser también podría ser que no supieses lo que es un brazalete que no digo porque no lo sepas sino porque parecería algo normal no tienes por qué saber que es un brazalete ¿no? un brazalete a nivel de me refiero de armadura de guerra no de decoración ah bueno es que yo en mi casa los brazaletes son diferentes los brazaletes de armadura son los son diferentes por aquí en la zona claro a lo mejor en Madrid estáis acostumbrados pero aquí esas cosas no tenemos sabadei van a pecho descubierto a pecho y a brazo obviamente bueno el pecho lo pueden llevar cubierto pero los brazos no saben los brazaletes así que no no una pechera sí ¿no? cuidado espérate porque llega la pinza con Shao Xiu por el flanco muy bien aquí el WX que intenta salir de la zona va a estar complicado llega la cabra el loca ahora que sí que lo consigue esquivar con un muy buen flash pero Briz que se ha quedado vendido exhaust directamente también sobre un objetivo definitiva de Tan Juan lo pueden dar la vuelta el cataclismo que ha sido muy bueno se queda muy tocado en Ayu pero Asun está pegando de gratis tiene demasiadas almas y el rango es absurdo puede pegar prácticamente desde la base hostialo que pega la flecha de WX lo remata Bicla con el flash se han quedado sin carry wey que tiene que salir corriendo está prácticamente toda la vida teleport a la espalda prácticamente para buscar incluso la torre de medio la torre de inhibidor que debería llegar cayendo Asun que con el slow le sigue machacando a wey que intenta llegar a la fuente para recuperarse con agua de vida va a estar complicado porque ya llega la oleada a las torres de Nexo la consiguen denegar bastante bien con las flechas de Min uy wey que te han pillado uy wey que podrías morir ha salido Tanjuan con la bolita intentan defender la primera que ha caído la segunda que va a estar complicado porque los Kevins y los Kanekers que pegan muchísimo y Rareatom que se puede llevar esta primera partida frente a un Royal que sigue defendiéndose como gato panza arriba pero el Nexo que va a terminar cayendo primera partida para Royal 1-0 en el marcador perdón para Rareatom no te imaginaba decir eso es que primera partida para Rareatom joder es complicado no te acostumbras a decir estas cosas últimamente no te acostumbras no te acostumbras nos